El sacerdote nicaragüense Manuel Salvador García fue condenado a dos años de prisión por supuestamente amenazar con arma blanca a cinco personas en el municipio de Nandaime, a unos 70 kilómetros al sur de Managua. Inicialmente, el cura había sido acusado por supuesta violencia grave contra una mujer, pero en una audiencia la presunta víctima negó los hechos. La defensora de derechos humanos Vilma Núñez considera que hay inconsistencias en el proceso y lo considera un caso político. El padre es un perseguido político que se le está persiguiendo a través de la instrumentalización del Poder Judicial y de una criminalización sin fundamento. La razón política es la persecución en contra de la Iglesia. Organizaciones de derechos humanos y opositores incluyeron a García en una lista de presos políticos elaborada ante una eventual negociación con el gobierno de Daniel Ortega. Dios lo que quiere es que los sacerdotes se vayan porque es la única voz que no han podido callar y es la única voz que hasta el día de hoy se está proclamando y se está pronunciando en Nicaragua. Según el opositor Gabriel Putoy, existe una nueva escalada represiva contra la Iglesia Católica. Las iglesias están vigiladas, están llenas de paramilitares, están asediadas y nuestros pastores, nuestros hermanos sacerdotes están siendo perseguidos por los distintos órganos de inteligencia del Estado y dictatorial de Nicaragua. Sin embargo, el juez Jaime Aguilar fue firme en su sentencia contra el cura, mientras la Asamblea Nacional sigue discutiendo una supuesta consulta ciudadana que recomienda encarcelar a sacerdotes que participaron en lo que llaman intento de golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.